¡Ahora sí! Bien, nos encontramos en Camino a Retes, donde se encuentra el conocidísimo restaurante de Carlos Ramírez, Tradiciones de Guaral, donde ya la gente comienza a llegar, no solamente a disfrutar del riquísimo chancho al palo, sino también de las refrescantes piscinas, así que ya sabes, si tú quieres pasar un verano diferente, ven a visitar a Carlitos Ramírez, Tradiciones de Guaral, acompáñenos a ver qué cosa nos ofrece. Y lo que todos ustedes estaban esperando, disfrutar del riquísimo y crocantito chanchito al palo, vamos a conversar con el que hace posible, pues, este rico potaje. ¿Cómo está el señor el día de hoy preparando este riquísimo potaje? Así es, preparando aquí el delicioso chancho al palo, del restaurante Carlos Ramírez, Tradiciones de Guaral, que tenemos poco tiempo de haber hecho la apertura, y gracias a Dios, ustedes están viendo que tenemos la acogida, estamos teniendo el respaldo del público, y esperemos, ¿no?, que este año sea el mayor, este, concurrencia para el restaurante. Incomparable e inconfundible sabor de Carlitos Ramírez. Es excepcional, es, este, el señor que nos está representando a nivel nacional e internacional, y, pues, ahora en Guaral, ¿no?, para que todos vengan a deleitar este hermoso plato. La invitación a la población, no solamente de Guaral, sino a nivel nacional e internacional, para que vengan a disfrutar de esta rica sazón. Claro, invitamos, ¿no?, a toda la población, a todas las personas que vengan aquí al restaurante, que estamos aquí en el camino a Retes, en la misma esquina, el mismo, este, que estamos a la vista de todo el camino, y, pues, no, para que prueben su delicioso chanchito al palo de Carlitos Ramírez. Ya, bueno, y ahora la, la, la vueltita respectiva al chancho, pues, la vuelta respectiva, para que la gente pueda antojarse de lo riquísimo que es el chanchito al palo, y, sobre todo, pueda probarlo, porque a esta, en esta época de verano, es lo más rico que pueden encontrar en Guaral. A unos metros de, eh, el colegio de Retes se encuentra, pues, el restaurante Carlitos Ramírez, para que puedan disfrutar no solamente del chancho al palo, sino también de las refrescantes piscinas, para que puedan gozar con la familia, los amigos, e irse contentos de Guaral. El primer día del año ahí disfrutando. El primer día del año disfrutando del rico chancho al palo y la rica carapulca. Chancho al palo, carapulca y chicharrón de conejo. Te recomiendo, ¿no?, a la población a venir. Acá, recomiendo que venga acá a Carlos Ramírez, todo es, todo está bueno acá. Riquísimo. Riquísimo, claro. ¿Cómo estás, señor? Muy buenas tardes. El día de hoy también disfrutando del rico chancho al palo. Ya acabó todito, ya. ¡Uy, rico! ¿A desgruparse los dedos? Sí. Excelente. Excelente, recomendado. Líbero, claro, diferente a otro, de otro lugar. ¿Cómo estás, amiguita? El día de hoy disfrutando del rico potaje en el primer día del año. Sí, he venido aquí a comer el chancho al palo, porque aquí me han dicho que es bien rico. ¿Con quiénes has venido? Ah, con mi familia y con mi enamorado. Ah, ya. ¿Tienes acompañada entonces? Sí, sí, sí. El día de hoy, ¿qué cosas vas a disfrutar? ¿Qué tenemos en la mesa? Carapulcra y chancho al palo. ¿Te recomiendas o no a la gente a probar? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo te enteraste de Carlitos Ramírez? Ah, porque me recomendaron. Y hoy vienes a comprobar las razones. Sí, sí, sí. Y de paso, refrescarte con la piscina, pues. Sí, 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 con la piscina que está aquí a tresito. Sí, los invito a todos a venir acá, porque el chancho al palo es bien rico. Hace calor. Bien, también nos encontramos en el área de piscina, donde grandes y pequeños ya se encuentran refrescando en esta época de verano. Como pueden observar, miren cómo se divierten los pequeños del hogar, disfrutando, pues, de esta riquísima agüita en esta época de verano, refrescándose sobre todo aquí, el restaurante Carlitos Ramírez, donde podrás disfrutar al máximo en estas vacaciones. Señor José Ramírez, ¿cómo está usted el día de hoy? En esta época, pues, la gente ya viene a disfrutar de todo lo que usted ofrece en este restaurante Carlos Ramírez. Claro que sí, estamos acá ya aperturados, pues, tenemos un mes ya aperturado el restaurante Carlos Ramírez aquí en Guaral, el único en Guaral. Chancho al palo, somos los reconocidos como los reyes de Mistura. Aquí estamos degustando la gastronomía guaralina para todo el público. Tenemos también ya abierto y aperturado la piscina, la piscina para los niños, para los adultos. Una piscina muy grande, bueno, y ofrecemos también show en vivo los fines de semana, ¿no? La gente se va contentísima y sobre todo desestresada, de repente, de tráfico de la ciudad y todo eso. Claro que sí, ¿no? Acá vienes a disfrutar, el ambiente es cálido, como lo ven, y bueno, acá disfrutan de todo, ¿no? Un sabor inconfundible, incomparable, de riquísimo chancho al palo. Claro que sí, el sabor inconfundible, pues, somos casi los creadores, ¿no?, de este plato, ¿no? ¿Qué decirle a la población, pues, para que venga a disfrutar, qué ofrece Carlos Ramírez, que nos ofrece el rezo de Guaral? Bueno, invitamos a la población de Guaral y la gente de Lima, que vengan a visitarnos. Carlos Ramírez le ofrece lo mejor de la gastronomía guaralina. Somos los creadores del chancho al palo, pues, estamos aquí con nuestra piscina y todo el show que podemos dar el fin de semana, ¿no? Asegurada la alegría y sobre todo la calidez de todo lo que ustedes ofrecen aquí. Claro, asegurada la diversión y la tranquilidad para el desestrés cotidiano del día a día, pues, acá solamente vienen a disfrutar. Así que ya saben, ya pueden venir, estamos en Camino a Retes. Carlitos Ramírez te espera para disfrutar el riquísimo chancho al palo y sobre todo de la refrescante piscina en esta época de verano. Bien, amigos de Guaral en línea, nosotros de esta manera nos despedimos y hemos conocido todas las bondades que te ofrece Carlitos Ramírez Tradiciones de Guaral. Ya saben, el riquísimo chancho al palo, la refrescante piscina. Estamos Camino a Retes y en este verano tú puedes venir a disfrutar con la familia, con los amigos. Así que ya sabes, Camino a Retes, Carlitos Ramírez Tradiciones de Guaral te espera. ¡Gracias!